Y a esta hora en las localidades y en la Bogotá región se adelantan actividades en torno a la conmemoración de este, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Vamos a hacer un recorrido por los principales puntos de la información. Vamos de inmediato al Consejo de Bogotá con Esteban Bejarano. Muy buenas tardes. ¿Qué es lo que está pasando a esta hora en el Cabildo Distrital? Juanita y televidentes, buenas tardes. Pues durante esta mañana se desarrolló el Foro 25N, un evento para conmemorar este día y precisamente para hablar importantes temas. Los concejales debatieron todo en relación a la eliminación de la violencia contra la mujer, temas como la violencia sexual precisamente, el abuso y también los feminicidios en Bogotá. Se espera que luego de tratar estos temas comiencen a implementarse en acciones interinstitucionales de mitigación. Hablamos con algunas cabildantes y esto fue lo que nos dijeron. Hacer una transformación cultural y eso tiene que ver con la educación, tiene que ver con la valoración de la vida, de todas las vidas y dentro de todas las vidas la vida de la mujer. Que los sistemas de seguridad del distrito permitan prevenir, evitar que lleguen ese tipo de incidentes, que haya una vigilancia, por ejemplo, en las estaciones de Transmilenio, que no haya estaciones oscuras, abandonadas. No sea re-victimizada, sino que sea la mujer tenida en cuenta y que todos los entes de control, todos los entes que penalizan este tipo de agresión, los inmediatamente estén conectados. Tenemos que procurar llevar la oferta institucional a las localidades, desconcentrar las comisarías de familia, hacer seguimiento a esta labor, profundizar en el acceso telefónico para atención psicológica. Nosotros no podemos solo responsabilizar al sector público de hacer las estrategias de prevención. Yo creo que también aquí el sector privado debe tomar gran responsabilidad en poder implementar las cátedras de prevención de violencia hacia la mujer. Les cuento que en este día también firmaron el pacto por la eliminación de la violencia política contra las mujeres en el Consejo de Bogotá. El documento lo firmaron los concejales hombres quienes se comprometieron a no violentar a las mujeres en el hábito político. Me despido, Esteban Bejarano, Especial 25N. Me despido, Esteban Bejarano, Especial 25N.